Así es, mira, del 23 al 25 de octubre pasado participamos en las olimpiadas de artes culinarias, como tú dices, se llevaron a cabo en Erfurt, Alemania. Fueron aproximadamente un año y medio lo que nos preparamos o lo que tardamos en prepararnos el equipo del cual formo parte para poder asistir a estas olimpiadas, que al igual que hay olimpiadas de deportes donde hay diferentes áreas, en las olimpiadas culinarias también contamos con diferentes áreas de participación. Gracias a nuestro esfuerzo y a nuestra preparación durante un año, pues logramos traer para México una medalla. Me tocó formar parte del equipo junior, este equipo se conforma de cinco personas de todos lados de la república, soy la única michoacana, la única mujer y orgullosamente la única apatzinguense y me tocó hacer el postre del equipo. En Alemania duramos un mes aproximadamente porque nos tuvimos que preparar para checar ingredientes, ver el clima de allá y aclimatarnos más que nada, acostumbrarnos a estar allá para poder ver lo mejor de nosotros. La competencia en sí dura solamente cinco horas, dentro de estas cinco horas las emociones son súper, súper cambiantes. Primero, estás súper seguro de lo que estás haciendo y porque te preparaste para esto durante un año. Y después que estás ahí, todo se resume a cinco horas y pues tienes que preparar y dar lo mejor de ti. Entonces la emoción, pues la ansiedad de querer dar todo o lo mejor de ti para obtener los mejores resultados. Pues te comento que estaba yo hecha una huila de emociones, la verdad está todo muy unido, todo en solamente cinco horas, pero es algo padrísimo y es algo que fuera de que sea solamente mi área o sea lo que a mí me llena muchísimo, sea mi pasión, a toda la gente que me esté escuchando se lo recomiendo. Pero no solamente en mi área, sino en la área que cada quien le nazca o sea su pasión, que se esfuerce y que haga de eso su estilo de vida y sea de eso su emoción de todos los días. Porque yo, en mi caso, soy chef, pero cualquier otra persona, cualquier otra carrera que le llene a las personas así de mucho como me llena a mí la mía, estaría padrísimo que puedan llegar tan lejos y demostrar que en Apatzingán podemos hacer cosas padrísimas. En mi caso, era un postre de tres tipos diferentes de chocolate oaxaqueño. Además de chocolate oaxaqueño, nos llevamos vainilla de papa, antla, nos llevamos más ingredientes de acá, de Michoacán nos llevamos mango y nos llevamos aguacate, nos llevamos achiote de Puebla, nos llevamos hasta hojas de maguey. Entonces, fue un proceso bastante complicado sacar ingredientes de acá de México y llevarlos hasta Alemania, pero como estamos avalados por el Senado de la República, tuvimos bastante apoyo en ese sentido para poder llevar hasta allá, pues, ingredientes meramente mexicanos y muy, muy apreciados por la gente allá. En general, pero sí, de lo que más me gusta son los postres y los pasteles. Soy postrera por naturaleza. Puebla me graduó en diciembre, gracias a Dios ya estoy a punto de salir y después de eso me gustaría muchísimo viajar y conocer más cosas, conocer el resto del mundo porque después de esta experiencia que tuve, pues, creo que hay más allá de lo que encontramos aquí en México, que es precioso, poder aprender de todos los demás y después regresar a México y atraer a toda esa gente acá a México para que vean lo padre que podemos hacer y trabajar aquí. Siempre tengo que ir a otros lugares con mi bandera bien bien puesta y mis raíces bien establecidas y yo soy orgullosamente mexicana patzinguense, entonces eso jamás lo voy a olvidar, jamás voy a olvidar mis bases y creo que es lo que me ha llevado o lo que me ha dado la oportunidad de tener este premio ahora, llevar lo que sé y todas mis raíces mexicanas hacia otros lugares del mundo. Claro, pues mira, desde que me preparé o desde que me posculé para este puesto tuve que esforzarme muchísimo y claro que llegaron momentos en el que dije ya, ya me rindo, ya no quiero formar parte de esto porque es un año donde tienes que estar adentro de una cocina encerrado diario, 8 horas, 9 horas, 10 horas, entonces es un cansancio impresionante, pero ya cuando llegas allá y ya cuando ves otros 2,500 tantos chefs que van a compartir contigo, pues te da la emoción y te dan las ganas y te da la ansiedad de querer demostrarles a ellos, claro, de demostrar que nosotros estamos hechos para eso y de que vamos a hacer cosas a la altura de cualquier restaurante internacional, entonces está padrísimo. ¿Agarraste la receta de tu mamá o tu abuelita? Pues mira, a mi mamá casi no le gusta mucho cocinar, pero a mi abuela, a mi abuela paterna le encanta y hace postres y cosas bien ricas, pero en sí, más que basarme en todos, en mis familiares o así, es tomar como lo bueno de cada una de las cosas y con todo lo que aprendí en mis cuatro años y medio de carrera, pues llevar allá y poder representar a México todo esto. Ok, ¿algo más? Pues como ya te mencioné, a toda la gente que me está escuchando o que me vaya a escuchar, impulsarlos a hacer lo que les nace y a tener bien presente que en Apatzingán podemos hacer cosas bien padres, que Apatzingán es un lugar lleno de cultura, lleno de ingredientes, lleno de gastronomía porque la cocina apatzinguense es deliciosa y estar orgullosos de nuestras raíces y poder representar a esto que es Apatzingán, que esto que es Michoacán y que esto que es México en cualquier lugar a donde vayamos.